Bienvenidos a RENCONDETJ, en esta ocasión vamos con un nuevo video que es traigo el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que a ver la Gamagna número 10, el nuevo tomo, la nueva revista La cual pues bueno, trae algunas confirmaciones, no novedades Y también hay algo que me ha dejado un poquito digamos pues pensativo Porque no sé que es lo que van a hacer con esta revista Así que empecemos por el principio, como veis pues bueno, como se utiliza simplemente pasas para el lado Porque esto está dedicado a tablet, tenemos la portada, una osamola pues bastante chiquitina Y bueno, una imagen guay, ya la habíamos visto, pero bueno Y ya llegamos a lo que sería el meollo del asunto, que es todo el contenido que va a haber Como veis no hay nada destacable, o sea en esta Gamagna no hay mucha cosa destacable Si que es cierto que algunos vais a decir, no, por qué, por qué el Dofus, por qué, vale Si ya os contaré por qué, pero bueno, empecemos a ver que es lo que nos trae Para empezar pues bueno, lo que nos cuenta esta parte es que la revista Gamagna va a cambiar Va a cambiar digamos que de formato, vale, o sea no sé cómo va a ser Dicen que va a ser pues más fácil de compartir, va a ser más regular y más accesible, vale No sé qué es lo que pretenden porque a mí desde luego lo que es la Gamagna a través de la aplicación de móvil Me va bastante bien, sí que es cierto que se crashea en ciertos momentos Pero me va bastante bien, me vale para compartir también Y bueno, es fácil, vale, por lo tanto no sé qué pretenden Porque si es accesible desde la página web, es accesible desde la aplicación Es accesible desde todas las partes, pues no sé qué pretenden Lo más seguro lo pondrán en un foro y se ahorrarán pues trabajo, yo que sé No sé qué es lo que quieren, pero ahí está, vale, esa es la primera noticia Va a cambiar lo que sea el formato de la Gamagna, vale Dicho esto empezamos ya a ver las noticias Las primeras noticias son las de Dofus, obviamente, vale Lo primero que nos cuentan es la historia del Minotobola, vale Nos cuentan la historia del Minotobola y bueno Si la queréis saber, pues le dais like, me lo dejáis en los comentarios Y de esta forma os contaré las dos historias de Navidad que hay en esta página, vale Que sería la del Grinch y la del Minotobola Así que eso es ni más ni menos que lo que sería pues la historia No la voy a contar en este momento para no alargar mucho el vídeo Y como veis pues tenemos códigos, vale Al final del todo utilizaremos todos los códigos Así que no hace falta que veáis por ahí ya escribiendo, vale Nos da lo que sean cifras de las ligas de Coliseo, vale Básicamente dice que ha habido un montón de partidas Partidas a la semana, partidas al día Total de participantes, medidas de tiempo Y los jugadores, pues leyendas, bla, 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 bla Darfeo Dalla y bla, 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 ¿vale? En fin, eso es básicamente cifras Así que no hay mucho por donde cogerlo Siguiente, ya vamos a la parte de Dofus donde dan noticias, ¿no? Y bueno, aquí básicamente lo que nos dice es que bueno Ya han implementado lo que sería la ordenificación de los Dofus, tal y cual Todo lo que ya sabemos, ¿vale? Dice que ha sido un éxito absoluto Y lo que nos cuentan es lo que se viene, ¿vale? En este caso dice que se viene ni más ni menos que el Dofus Bulbys por misión, ¿vale? O sea, es lo importante de esta revista, al menos lo que yo creo, ¿vale? Dicen que más de un 65% de personas pues votaron, ¿vale? Para tener la misión del Dofus por misión, está por aquí, mira, 65% Y eso es lo que van a hacer en 2019, ¿vale? Tendremos esta misión del Dofus Bulbys, así que todos lo tendremos Y obviamente o cambian los stats del Dofus Bulbys o los cambian, ¿vale? Una de dos, ¿vale? Porque si nos van a ese punto de movimiento, lo más seguro va a estar un poquito reñido, ¿vale? La gente que tenga el Dofus Bulbys, ya sabéis qué hacer, ¿vale? Tenéis tiempo ahora mismo y esto ya sabéis que es para los tres primeros meses, ¿vale? De lo que sea 2019, así que puede que esté por ahí Luego dice que habrán dos eventos más, que sería la Torta del Way, ¿vale? Un evento típico de estos de Ankama Y luego también habrá otro evento más, que sería el de Abril, ¿vale? El de Pascua, que tendremos pues a Wobbits y huevos, ¿vale? Lo más seguro el Dofus de leche y esas cositas Así que eso es lo que tenemos en Dofus, ¿vale? En Dofus Tats, pues no cuentan mucho Realmente he leído y no cuentan mucho Aquí nos van a contar obviamente la historia de lo que sea el Pazteca, bla, 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 bla No os la voy a leer porque es historia, es rol y esas cosas Y si queréis, pues os hago un vídeo dedicado al rol, ¿vale? Pero ahora vamos a por las noticias Así que vamos a ver cuáles son las novedades En este caso, lo que nos cuentan es ni más ni menos que llega animación Básicamente dice que ha estado muy bien Lo que sería pues el éxito de las pirámides Que bueno, no pudieron tener ladera a tiempo Pero que bueno, van a intentar mejorar esas cosas Y que los eventos han sido todo un éxito, ¿vale? Entonces, ¿qué preven para 2019? Pues ni más ni menos que eventos Más eventos, han hecho el de Forja Magia Han hecho algún que otro torneo Y bueno, pretenden hacer más eventos Por lo tanto, eso es lo que trae Según pues esta noticia El nuevo año, ¿vale? Dofus Tats, no hay mucho más que contar O sea, eventos, eventos y eventos, ¿vale? Aquí pues nos cuenta un poquito el diario Más de lo mismo Eventos, eventos y eventos Por lo tanto, no hay mucho que contar Y bueno, sigamos, ¿vale? Vamos a seguir Tenemos Wakfu, ¿vale? En el Wakfu tenemos lo que es el redescruimiento de las naciones Dicen también que ha sido un éxito abismal Aunque, claro Yo he visto una noticia que he flipado Porque he dicho Esto no ha pasado Esto no ha pasado Que yo sepa, no ha pasado Y bueno, lo cuentan como guay, ¿vale? Así que se lo veremos de aquí nada, ¿vale? Bueno, nos cuentan la historia del Grinch De la Navidad, ¿vale? Que es este de aquí Mola mucho Yo no descarto algún día disfrazarme de Grinch A lo mejor para las próximas Navidades ¿Quién sabe, eh? Porque me mola mucho la idea ¿Vale? De repartir por ahí, pues, bomboncitos de wasabi O lo que sea Y amargar la Navidad, ¿vale? Que se me da muy bien amargar a la gente En fin Nos cuenta la historia del Grinch, ¿vale? La tenemos por aquí Si queréis que os la cuente Que la lea y esas cositas Y saber un poquito cuál es la historia Pues obviamente lo haré ¿A cambio de qué? De que me deis likes, ¿vale? Me dais likes Y sabré que os gusta ese contenido Y a partir de ahí, pues bueno Os traeré esto, ¿vale? Así no tenéis que mataros a leer Y no perdéis tiempo de vuestra vida Vamos con el siguiente, ¿vale? La siguiente página Básicamente es Los Boss Smashers Cifras, ¿vale? De lo que ha pasado Cuántos personajes han participado Cuáles son los resultados De tantos porcientos de los éxitos Y todas esas cositas, ¿no? Que por cierto Mola mucho lo que sería Este de aquí, ¿vale? El pajarraco Así que, bueno Son cifras Tampoco os va a aportar mucho En vuestra vida Pero que sepáis que ahí están, ¿vale? Vamos con el diario Básicamente, pues lo que dice Simsoft Es que se ha implementado Lo que sería la reforma de las naciones Y poco más Es que no cuenta nada Esta no tiene mucho por donde cogerlo Ya os digo ¿Vale? Así que yo lo siento No hay más noticia que lo que cuenta Crossmaster Blast Aquí es donde he leído Y resulta que yo no recuerdo Lo que le están contando Como si fuera así, ¿vale? Porque yo recuerdo que cuando salió Crossmaster Blast Los premios que daban O sea, por desbloquear las cosas Eran una puta mierda, ¿vale? O sea, empezó pero Que se canceló, ¿vale? Se canceló el Kickstarter Y se lanzó días después Porque no estaba acabado No estaba bien hecho Entonces, pues bueno Aquí nos cuentan que, bueno Han recaudado un montón Ha sido un éxito Y pasaron una locura En el mundo de los dos Bla, bla, bla En fin Lo que pasó con Crossmaster Blast Es que sacaron Lo que sería el Kickstarter Y se dieron cuenta De que lo habían hecho mal Entonces lo reformaron Sacaron más figuritas Y sacaron más cositas, ¿vale? Entonces, nada Ya lo pasaron Dicen que han vendido mucho Que podrán hacer el juego Que ellos desean Y nos muestran O nos restregan un poquito Todo lo que se ha ido desbloqueando ¿No? A raíz de esto Pues bueno Si quieres todo lo que se ha desbloqueado Pues lo podrás comprar Próximamente, ¿vale? Dice que sería el lanzamiento De las contribuciones tardías Así que si lo quieres Ya sabes Tendrás que pagar ¿Vale? En fin Siguiente Tenemos un juego Que no me importa una mierda Así de simple O sea Draftosaurus No sé Voy a pasarlo, ¿vale? O sea Yo lo siento Pero no me importa mucho Siguiente Tenemos ni más ni menos Que este hombre Que nos cuenta Pues como han ido Los juegos Que tampoco nos importan Los juegos de mesa Así que Nos vamos de aquí Nos vamos corriendo Y ya casi estamos King Criser King Criser Mola mucho O sea Este juego Me mola mucho Y es que cuando lo vi Y lo probé por primera vez Lo descargué Y dije Hostia Pixel Art Vaya puta mierda Y empecé a jugar Y es que mola este juego O sea Está muy muy guay La verdad es que me mola Y bueno Lo que se cuenta Básicamente Es que se lanzará El 9 de Enero Y a partir de ahí Pues podremos disfrutarlo ¿No? Para que no sepa De qué va Básicamente Es un rey Que es el rey guazón El cual Pues bueno Quiere Digamos Acabar con todos los reyes Para ser El rey del mundo ¿No? Entonces tienes que dominar Lo que sean Diferentes hordas Pasar por minijuegos De estos ¿No? De ir moviendo a cada uno Escoges lo que sean A tus soldados Y vas desbloqueando Logros Y cosas así La verdad es que me mola mucho A mi Me moló bastante Y bueno Esto es lo que podéis Desbloquear ¿No? 5 mundos diferentes Ser reyes Aunque solo puedas Utilizar al rey guazón 12 clases de personajes El arquero El mago que cura Bueno Hay bastantes ¿No? El Shadia Hay un Shadia por ahí También que solo ataca Cuerpo a cuerpo Porque cada clase Tiene lo que sea Su especialidad ¿Vale? Algunos pueden atacarte lejos Otros tienen que estar Cuerpo a cuerpo O sea Arriba del todo Para poder hacer daño Si no no hacen nada Y además tienes pues Eso El boss que te va subiendo Y puedes atacar con Hechizos especiales Curar O hacer cosas O sea Además por el camino También puedes Digamos que invocar A nuevos personajes Y a lo mejor Si empiezas con 3 Puedes acabar Pues con 8 o 9 ¿Vale? En fin Que tenemos este juego Que saldrá en enero La verdad es que estéticamente Es un poco asqueroso Pero a la hora de jugar Es muy muy divertido ¿Vale? Y yo Ya os digo No he dado un pimiento Pero me moló mucho He estado participando En la beta ¿Vale? Lo dejo claro Porque si He dicho que salga El día 9 Pero hoy ya lo he jugado Pues hace bastante tiempo Así que Siguiente Concurso de dibujo Concurso de dibujo Ya sabéis Tengo esa cosa De que me molaría participar Pero por otro lado Sé que Ankama Muchas veces No hace un juicio justo O sea Hay imágenes Que son preciosas Esta es bonica Esta es Súper guapa Esta es Pues Lo más Esta Pues está bien Esta también Esta no está mal Pero llega un punto En el que Ves cosas Como esto de aquí ¿Vale? Que no voy a decir Que no tenga su esfuerzo Y esas cosas Pero estoy seguro De que alguien Ha participado Y ha hecho Algo mejor que esto ¿Vale? O sea Yo lo siento Muchas veces Ocurre eso Piensan que son niños pequeños Y dicen No Vamos a dar una oportunidad También a los niños pequeños Pero a veces no Yo recuerdo un evento En el salón del manga Al cual Se premió A unos dibujos de mierda Porque pensaban Que le habían hecho Niños de 5 años ¿Vale? Y luego tenían Sus 16, 17 ¿Vale? Así que Con eso lo digo todo Pero bueno Que hay dibujos Que están guays Yo no participo Entre otras cosas Primero porque no creo Que los jueces Sean digamos Neutrares Y segundo Porque obviamente Hay que darle los derechos A la encama Para poderlo publicar Bla, bla, bla Y eso Yo no lo voy a hacer Lo siento ¿Vale? Así que para acabar Tenemos un hasta pronto Y esto es lo que trae La gamagna ¿Vale? Nos trae pues un código En la última de las páginas Por lo tanto Ahora voy a utilizar Los códigos Y así vemos Que es lo que nos entregan Que seguro que son Adas y cuatro cosas más ¿Vale? Así que ahora vengo Voy a recolectar los códigos Y los escribimos ya Directamente todos En lo que sería La página de los códigos ¿Vale? Así que hasta ahora Y bueno Ya tengo los códigos Pues aquí apuntaditos ¿Vale? En este blog de notas Así que empezaremos Por el de Dofus ¿Vale? A ver ¿Qué es? Vamos a comprobar El código es GARASALAR ¿Vale? Vamos a validar Y espero que sea algo guay ¿Vale? Moneda onírica Minúscula Por cinco O sea Creo que esto es una castaña Bastante Inservible ¿Vale? Así que Vamos a por el segundo Que ya es para Lo que sería Dofus Tacho Al menos Eso es lo que creo ¿Vale? Porque es el tema De los paztecas Vamos con Paztagna Paztagna Es ni más ni menos Que 20 favoritas ¿Vale? Siguiente Vamos con lo que sería El de Wakfu Que es Grinchakna ¿Vale? Grinchakna A ver Queda en Wakfu Una pócima de algo Seguro O cuatro panes Vale Una pócima Pócima de experiencia La típica Y Vamos con El último De Krosmaga Que seguramente será Un mazo De Oropo O algo así ¿Vale? Así que Vamos a comprobar Que es lo que nos entregan Y es ni más ni menos Que Tarratatán Vale Un mazo dorado Típico Normal de toda la vida Así que Estos son los regalos Que hemos Pues eso Ganado con esta Gamagna Espera algo Un poquito más navideño La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Son cosas gratis Son dos minutos De poner códigos Y eso es lo que ha traído La Gamagna ¿Vale? O sea Son pocas noticias Pocas cositas Pero bueno Al menos nos ha dejado ahí Lo que sería Pues el spoiler De que se viene El Dofus Bulbis Por misión ¿Vale? O sea Eso se viene Ya mismo Y bueno El que tenga Dofus Bulbis Pues ya sabéis Lo ponéis en el mercadillo Y a ver si alguien lo compra Porque luego Será Mucho más fácil De conseguir Y obviamente Pues como todo el mundo Lo tendrá El precio Será bastante más barato ¿Vale? Así que Me voy a despedir Espero que os haya interesado Al menos un poquito Este vídeo Y ya sabéis Si queréis Lo que sería Pues la historia De Roll De Navidad Pues darle likes Si conseguimos Pues 100 likes ¿Vale? Con este vídeo No son muchos Pues obviamente Pues haré el siguiente vídeo ¿Vale? Hablando un poquito De las historias Si no Pues mira Me la leeré Y la dejaré Solo para mí ¿Vale? Así que Con esto me despido Nos vemos En la próxima ocasión Y ya sabéis A divertiros ¡Chao, chao! Chau Chau